Hola a todos, estamos de sorteo y esta vez es muy fácil conseguir un atuendo preciosísimo divino de la muerte ¿Cómo conseguirlo? Es muy fácil Paso 1, comparte con tus amigos el canal de Youtube y suscríbete Paso 2, comparte en Twitter Paso 3, sube foto en Twitter de las fotos tomadas que has hecho al compartir Y así muy sencillo yo sabré a quien tengo que darle los códigos Así que ya sabéis, os espero, suerte